Y una intensa persecución policial terminó con la captura de un presunto delincuente en el noroeste de Guayaquil. La persona que fue capturada registra a su haber tiene cinco detenciones anteriores por robo. Veamos. Utilizando esta cartuchera calibre 16, dos delincuentes despojaron de sus pertenencias a una mujer en la cooperativa Cordillera del Cóndor, en el noroeste de la urbe. Los sujetos se movilizaban a bordo de una motocicleta. Más que todo yo dar las gracias a Dios porque el ladrón que le robó no le hizo nada, a pesar que lo apuntó con la pistola y no disparó. Le cogió el bolso y se llevó. Se llevó todos los documentos, todas las pertenencias que ella tenía, dinero que ella tenía en su bolso, todo eso se fue. ¿Cómo se enteró usted de esto? Porque le roban a dos cuadras de mi casa. Agentes de la Policía Nacional que patrullaban en sectores se percataron de la presencia de los sospechosos y lograron detener a uno de ellos. Hasta la altura de la entrada de la Sergio Toral, ahí se logró la intersección por la colaboración de varias unidades más. Al momento que se le hace el registro, se le encuentra un arma tipo cartuchera calibre 16. ¿Ustedes ya estaban en busca de estos tipos? Sí, porque ya fuimos alertados por la central de radio. ¿Ya? ¿Qué habían robado? Le asaltan a una señorita una cartera con sus documentos, teléfonos celulares. Me siento contenta, me siento satisfecha por la labor que está haciendo la policía. El aprehendido registra cinco detenciones anteriores por robo. Por su parte, los afectados esperan poder recuperar sus pertenencias, que con tanto sacrificio las obtuvieron. Informó Jorge Salazar.